¿Qué onda y cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de cuarentena ¡Yeah, bro! El día de hoy tengo otra vez a un invitado súper estrella que es mi novio o mi esposo o como le quieran llamar ¡Pablo! ¡Yo otra vez! Fíjense que hemos estado leyendo en sus comentarios que les interesa mucho nuestra historia de amor y hemos, estábamos platicando ahorita y creo que hemos de ser sinceros pero realmente no fue tan especial No, no paro No, no, fue como ¡ay! Nos vimos y nos enamoró Bueno, sí tiene su caché Yo sí me vi y me enamoré Ay, bueno, a ver, vamos a empezar a contar Yo sí me vi Vamos a empezar a contar esta parte de la historia porque esta historia empieza hace muchos, muchos, muchos años Muchos ayeres A ver, yo les voy a contar El día que yo conocí a Pablo Pablo tenía apenas 13 años y yo tenía 20 O sea, era de por sí, digo Sí, era una adulta Ajá, o sea, yo ya era un adulto y Pablo era un niño Hoy por hoy siento que ambos podemos ser yo ya más adulta pero tú ya entras en una categoría adulta Pero sí, tú tenías más o menos mi edad ahorita Ahorita, sí O sea, si nos casamos y quedamos viejos para siempre en el momento que yo tenga 77 y tú 70 pues seremos viejos Correcto Bueno, el punto de la historia es que yo conocí a Pablo hace muchos ayeres como les estaba diciendo y me cayó muy bien se me hizo un niño súper, súper educado porque él me saludó como si me conocieran nos conocimos en un piloto de Televisa Yo estaba grabando un piloto y Pablo estaba grabando otro piloto Pero en el mismo foro Pero en el mismo foro Y llegó y él me saludó porque yo saludé a Nat, ¿cierto? Sí, o sea, es que tú y Nat iban en la prepa juntas en ese entonces En ese entonces nada más nos habíamos visto una vez O sea, ¿verdad? Pero, pero, o sea, bueno Sí, yo la conocía más porque es amiga de Leo Exacto, o sea, yo sabía que eras la prima de Leo y a Leo ya lo conocía Ajá Y sabía que ibas en la chabuita y no que estaban como muy juntas pero sabía que ibas igual en la misma escuela Exacto Y por eso te saludé con otra teoría porque yo ya había escuchado mucho de ti Y Pablo me saludó como si fuéramos los mejores amigos de la vida y a mí fue como, me intrigó porque dije, ay, normalmente los niños de su edad son como más, no lo saludan, ¿sabes? O sea, como un niño más tenoso Ay, no sé, yo estaba feliz como que andaba acá grabando Sí, no, no, estabas en Superestrella y era así, Justin Bieber de Petatius Además, en ese entonces yo era muy Justin Bieber Aparte, tenías tu pelín con el Justin Bieber Y pues nada, me pareció muy simpático y dije, ay, qué amable muchacho Y que pasaron como muchos años, ¿no? Nunca más nos volvimos a ver Pues no, o sea, justo creo que fue ese año que Nati entró al CEA Ah, bueno, entonces ese año según yo, pasaron muchos años pero al parecer no pasaron tantos Igual no nos vimos nosotros pero entró al CEA Sí, no nos vimos y pues bueno, el punto Sí, bueno Bueno, el punto es que entramos al CEA Nati y yo aparentemente ese mismo año Sí Y yo me empecé a ser muy, muy amiga de Nati De hecho, como que cuando entramos y nos tocó en el mismo salón fue como un alivio porque fue como, güey, mínimo ya te conozco No éramos amigas pero ya nos ubicábamos Y me acuerdo que en la primera clase fuimos las mejores amigas y nos reímos de la misma cosa y ahí fue cuando dijimos wow, tenemos el mismo humor Y es que como ella era muy amiga de Leo y tú y Leo también Somos muy amigos Y tiene un humor parecido Sí, sí, sí A mí me sorprendió que Natalia tuviera un humor tan parecido al mío O sea, como que yo nunca había conocido a alguien que tuviera ese humor Además de como mis amigos de la escuela que déjame decirte que es un humor muy mal tomado Y pues bueno yo me hice muy, muy amiga de Nati Y es aquí donde yo empiezo a convivir a Pablo un poquitito más porque me iba a casa de Nati a dormir Me acuerdo una vez que te vi en mi casa y una vez que te vi en McDonald's Pero fuimos Sí, fui varias veces que te vi Yo me acuerdo que me quedé como así las dos veces por eso lo recuerdo bien Para este entonces y para estos reencuentros que Pablo dice que tuvimos Pablo ya estaba perdidamente enamorado de mí Sí, pero quiero explicar esto Ok, explícame Porque porque realmente no es que fuera un enamoramiento tan real es que era como Platónico Era platónico porque era mucho más grande que yo Mucho más grande En ese entonces yo veía una gran diferencia ¿No? O sea, era platónico porque número uno yo te sentía como inalcanzable en el sentido de que pues eres más grande o sea, como que incluso tenías un novio en ese entonces que yo lo veía como un súper adulto Sí, sí, sí Yo me sentía súper chiquito Sí Y este pero recuerdo muy bien que era como ay, dile a tu amiga Daniela que no sé qué pero siempre era como medio así pero yo te lo te lo hacía saber Sí, eso era lo que más me daba risa porque incluso hacíamos chistes de esto o sea, incluso aquel novio que mencionabas también sabía que Pablo estaba enamorado de mí Sí, me molestaba Incluso lo molestábamos pero en plan jajaja y Pablo siempre lo tomó con mucha filosofía Incluso hemos encontrado tuits Sí tuyos hacia mí He encontrado tuits millones de tuits donde Pablo dice así como te sigo pensando y yo le contestaba ay, ya sé jajaja pero obviamente no era para mí pero teníamos ese trip de que sabíamos que ajá, que él estaba enamoradísimo de mí El punto es que pasaron los años y Nat se salió del CEA Sí y yo perdí mucho contacto con Nat o sea, no mucho pero ya no nos veíamos como nos veíamos porque pues a fin de cuentas Nat y yo nos veíamos 24-7 El punto es que Nat y yo nos reencontramos otra vez justo cuando yo salí del CEA más o menos que ya tenía tiempo libre porque pues obviamente estando en el CEA estaba complicado verla y ella estaba entrando a todo esto de Vine de Internet entonces como que nada más no nos cuadrabamos Sí Pero quiero decirles que en nuestros cumpleaños siempre estuvimos presentes Sí ¿No? Sí, tú estuviste en aquel cumpleaños que le dieron el coche Ajá, que arruiné la sorpresa Que estábamos en el coche juntos Ajá, ajá Exacto Pues nada el caso es que o sea no importa todo lo que les cuente el punto es que Pablo y yo de verdad nos llevábamos muy chido No, y que nos conocemos de hace mucho y existía como una una historia de amor desde entonces No, desde entonces hubo como esto o sea empieza desde ahí porque desde entonces a mí me atraías Ajá, exacto entonces en el momento en que tú me dices a mí que te gusto ya, o sea ya no fue como que empezamos a ligar ya fue como instantáneo porque a mí ya me gustabas Exacto, exacto, exacto justo Exacto Sí Fue como que ya tuvo que pasar ¿No? Pero bueno el punto de la historia es que pues me reencuentro con Pablo y nos empezamos a ver y yo iba a casa de Nat y Pablo todo el tiempo estaba ahí metido yo no sé por qué no iba a la escuela pero Sí, yo la escuela Pues estabas ahí metido todo el día Nos empezamos a ser muy amigos y también me invita a grabar el cover durante este proceso y de repente nos damos cuenta que, o sea ya sabíamos pero empezamos a explotar muchísimo el pedo de Friends Nat y yo éramos súper fans Pablo también pero yo como que con él nunca había hablado de estas cosas de Friends y teníamos un chiste que no es local porque es de Friends pero un chiste en específico que nos daba mucha risa y como que desde ahí empezamos a platicarnos mucho, ¿no? Para no hacerles el cuento tan largo pues como que Pablo y yo ya teníamos como esa amistad y de repente nos empezamos a frecuentar un poquito más Y quería decir esto importante pero cuando te invité a grabar hubo un momento en donde yo me metí a grabar Ah, y nos íbamos a casar Ajá Ok, cierto Y ahí me dijiste por primera vez que nos íbamos a casar Lo que pasa es que a mí siempre Nat me dijo que Pablo cantaba y cuando lo veía le decía ya, cántame No Cuando Pablo me invitó a cantar yo nunca lo había escuchado cantar y en eso empezó a cantar y yo dije, órale que canta bien padre Y en eso nos metimos a grabar al estudio y ja, ja, ja riéndonos y en eso Pablo grabó una parte y yo y en eso me dijo bueno, ya entra tú y a la hora que cruzamos así le dije, no tú y yo nos vamos a casar me dijiste con esa voz puede que nos casemos con esa voz puede que nos casemos sí, es cierto sí, y yo en ese momento dije, tengo una oportunidad y luego también fue muy chistoso porque yo siempre dije yo no me importa con quién me case pero el día que me case yo voy a juntar a Sin Bandera para que me cante la canción y en eso Pablo ya había pasado esa plática creo que hasta días y en eso Pablo me escribió me dijo oye, y solo para que sepas y yo qué y me dijo yo conozco a Noel de Sin Bandera a Leonel a Leonel de Sin Bandera y yo me súper reí porque claramente era el trip de cuando nos casemos yo los voy a juntar entonces, ja, ja, ja en el momento y tú me dijiste que tú conocías a Noel yo conocí a Noel sí, lo podíamos hacer vamos a hacerlo y pues nada hubo un momento en el que Pablo se mostró como un muy buen amigo conmigo y me escuchó y yo estaba pasando como por muchos procesos por así decirlo y también estaba había salido el CEA llevaba un año haber salido el CEA no había tenido trabajo no te estabas medio encontrando no me estaba encontrando yo estaba pasando por un proceso difícil y él me escuchó y me apoyó y eso siempre se lo voy a agradecer porque hasta la fecha es algo que hace y de repente fue como que me quedé pensando y estaba me acuerdo que estaba escuchando alguna canción tuya de esas que subiste o a YouTube no recuerdo y de repente dije es que canta bien bonito y en eso dije ah caray ¿qué me está pasando? y me acuerdo que dije ¿cómo? ¿me está gustando? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? porque yo tampoco lo sé no, pues porque sí fue como un issue de decir ok realmente yo nunca he sentido la diferencia de edad con Pablo porque nos conectamos muy bien nos entendemos muy bien pero estoy consciente que hay una diferencia entonces sí fue como un fogway o sea le llevo 7 años y está cañón pero pues también por eso al principio cuando empezamos como a medio intentar las cosas también fue como un vamos leve porque tampoco queremos decir así a los cuatro vientos porque pues también no sabíamos si iba a funcionar de hecho cuando nos fuimos el día que él me llegó que fue el 29 de febrero ya llevábamos saliendo como unos tres mesesitos antes pero ya nuestros como que amigos y así ya medio sabían la situación o sea no era como tan no a ver espérame o sea si era como pues sí vamos lento pero a ver qué onda eso no lo publicábamos a través de eso exacto no lo publicábamos tanto pero pues sí fue como nuestros allegados ya sabían nos convivían etcétera etcétera y pues el punto es que aquí seguimos unos añitos después muchas cosas cambian muchas cosas no Pablo y yo creo que siempre hemos sido una pareja que se adapta y la verdad es que también hemos sido una pareja que no es como la convencional ¿no? o sea a fin de cuentas si tú lo pones como en las cosas que se nos han enseñado pues yo soy más grande este de repente nos vamos a vivir juntos de repente dejamos de vivir juntos o sea hemos tomado decisiones como pero siempre ha sido por el bien de nuestra relación sí como con el objetivo de estar juntos entonces hemos tenido que adaptarnos para poder seguir juntos lo más importante para nosotros es seguir juntos y no importa si no vivimos juntos o si vivimos juntos o si nos casamos mañana o si nos casamos en 7 años o si tenemos un hijo o si tenemos 5 o si no tenemos hijos o sea el punto es que siempre hemos buscado el bien y el bienestar de nuestra relación porque nos hemos amado siempre muy de manera muy independiente y de manera muy libre y pues hasta aquí el video de hoy esta es nuestra historia de amor muchos pensaron que igual era un poco más elaborada ¿no? pues es que más bien contamos más de antes sí pero es que creo que pesa más lo de tanto tiempo antes a que sí como fue porque pues fuimos amigos que se enamoraron tuvo sentido muy rápido porque teníamos mucho tiempo exacto de conocernos y pues nada aquí se los compartimos y pues ya saben estuvo padre el video estuvo padre y pues ya saben que si les gustó denle manita arriba comentenme aquí abajo ¿qué les pareció? no olviden compartir este video y lo más importante es suscribirse a este canal también al de Pablo gracias por eso ya estamos cerca de llegar a los 300 los dos sí vamos a llegar casi juntos y pues bueno ya saben que los amo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo video mejor me voy mejor me voy lejos de tu destrucción tu amor mi error otra estrella que estalló déjame ir esta vez dime que sí esta vez dime que sí aunque duela déjame ir no 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 no